Me llamo Gabriela González, soy médico-psiquiatra y decidí esta especialidad porque quería ayudar a recuperar la salud mental de las personas, en especial de las mujeres, y mejorar su condición de vida. Desde hace seis años vengo trabajando en el Centro de Salud Mental Comunitario Honorio Delgado. Si bien los casos han ido aumentando, quiero decir que el tratamiento ha sido con un enfoque profesional. Sin embargo, he compartido sentimientos de frustración e impotencia muchas veces, que me ha llevado a que cada atención pueda ser una oportunidad para ayudar a estas mujeres. Antes de la pandemia atendíamos más o menos de uno a dos casos semanalmente. Actualmente, por el confinamiento y la convivencia permanente, estos casos se han incrementado de manera interdiaria. Ante ello, el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, trabajan para asegurar una atención de calidad, que permita recuperar la salud mental y salud sexual y reproductiva de las sobrevivientes, así como obtener pruebas para un eventual proceso judicial. Reconocemos que como centro de salud tenemos la prioridad y el rol fundamental de atenderlas. Es por ello que hemos venido siendo capacitados en diferentes guías y protocolos, entre ellos la guía técnica para la atención de salud mental a mujeres en situación de violencia por sus parejas, también alianzas con el Centro de Emergencia Mujer y acompañamientos en salud mental de centros de atención primaria, quienes son ellos que tienen la obligación de entregar el kit de violación sexual para asegurar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En el Centro de Salud Mental Comunitario buscamos atender con una zona segura y confortable para las mujeres, donde ellas puedan exponer su dolencia con tranquilidad. Trabajamos de manera integral buscando no revictimizar su dolencia y también evitar la exposición a su agresor. En mi experiencia he venido trabajando en casos leves, moderados y severos de violencia, pero recuerdo el caso de una de ellas que llegó sumamente desempoderada, no solo por haber sido víctima de una violencia psicológica, sino también física y sexual. Ella se comprometió a llevar su proceso terapéutico y nosotros la acompañamos a recuperar su salud. Hasta hoy guardo esta piedra especial que me trajo de las aguas termales luego de un viaje liberador que ella decidió realizar posterior a la ayuda que recibió. Hoy ella conoce bien sus derechos. De esta manera, el MINSA y UNFA trabajan para que los establecimientos de salud sean espacios seguros y de recuperación para las sobrevivientes de violencia. Este trabajo conjunto ha permitido fortalecer el marco normativo del sector salud para atender violencia basada en género, mejorar la atención de los servicios y articular con los servicios sociolegales del Ministerio de la Mujer. Es muy reconfortante formar parte de este equipo multidisciplinario, entre psiquiatra, psicólogo, médico de familia, asistenta social y enfermera, lograr buscar el empoderamiento de estas mujeres. Cada atención es una oportunidad para que poco a poco las niñas, adolescentes y mujeres puedan vivir libres de violencia. Es una alegría cuando completan su proceso, pero debo decir que el logro es de ellas.